Al presidente le preguntaron a dos años del culiacanazo, ya sabe, donde el gobierno detuvo y luego liberó al hijo del Chapo Guzmán, ¿por qué no hay ningún detenido en este operativo, por este operativo fallido? ¿Y qué dijo el presidente López Obrador? Que le den dos semanas más, o sea, no ha bastado dos años, dos semanitas más. Hacemos el compromiso de informar sobre lo que estás planteando públicamente. ¿Por qué a la fecha no se tiene una persona responsable, por lo menos, de ese operativo fallido que se comentó? Vamos a informarlo bien, cuando tengamos todos los elementos, es mi compromiso. Pues puede ser una semana o 15 días. Es una información que ya hemos dado, en el sentido de que se suspendió el operativo, y se suspendió porque no quisimos poner en riesgo la vida de mucha gente. Y yo di la instrucción de que se detuviera el operativo, porque lo que más me importa es la vida. El gobierno dice que era una investigación interna, que se iba a dar con responsables. ¿Qué pasó con las personas que estuvieron a cargo? ¿Fueron promovidas? ¿Fueron suspendidas? ¿Qué fue lo que pasó? En una semana o en 15 días, y formamos bien, si te parece. Para no hacerlo así, atropelladamente. A dos años de distancia. No, 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 no.